Es un gusto estar nuevamente aquí, conviviendo con una generación más en esta escuela, que es una escuela emblemática para mí, porque esta es la escuela de nuestro presidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien aquí, como ustedes en algún momento, caminó, corrió, estudió en estos pasillos y hoy es presidente de la República. Y eso les tiene que demostrar a ustedes que en la vida no hay imposibles. La meta que ustedes dispongan en la cultura, en las artes, en la ciencia, en el deporte, en la academia, en lo profesional, lo pueden conseguir. Si Andrés Manuel después de 30 años pudo, ustedes por qué no, si salieron de la misma escuela. Y precisamente es la parte que ustedes tienen que valorar, la oportunidad de estar estudiando aquí en una escuela de calidad. educación para la transformación. Para muchos será poco, para otros será mucho, pero este programa lo diseñamos para apoyar a todos esos padres de familia que no cuentan con los recursos para apoyar a sus hijos, que no tienen para ir a comprar una mochila. Estoy seguro de que la educación es el único camino para el desarrollo y el progreso, de que la educación es el único antídoto contra la delincuencia, contra la drogadicción, contra los delitos y por eso es que estamos aquí. Y siempre que yo esté aquí, en esta secundaria, que es la secundaria de mi presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaré feliz y contento de convivir con los próximos triunfadores de este país. Felicidades, enhorabuena.